Queremos saber una actividad que se está llevando muy importante porque hoy es el Día Internacional de la Quínoa. Osvaldo Valdés, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, como tú lo decías, Raisa. 7 de julio, Día Internacional de la Quínoa. Por tal motivo, en Ciudad Satélite se lleva a cabo una feria justamente por esa temática. Pero para más detalles, me encuentro con el director del Suelo Productivo, Juan Carlos, que se va a indicar hasta cuándo y qué se va a llevar con esta feria. Juan Carlos, buenos días. Una feria por el Día de la Quínoa, ¿verdad? Exactamente. Muy buenas tardes. Queremos invitar a toda la población. Nosotros, al mandato de nuestra alcaldesa, como desarrollo económico, estamos apoyando al sector productivo. Hoy, en el Día Internacional de la Quínoa, qué mejor hacer una feria. Es por eso que invitamos a toda la población a que puedan apersonarse a la Ciudad Satélite, en la Plaza Bolivia, donde van a ver diferentes productos, diferentes variedades de la quínoa, donde están ofreciendo nuestros productores, tanto ya sea en cereales, hojuelas, bazas, energéticas, y también la gastronomía, que hoy en día no puede estar atrás. Hay helados de quínoa, hay el pez que es conocido. Y, bueno, invitamos a toda la población. Y tenemos que consumir este grano de oro, que es un producto nutritivo. Y, bueno, también tenemos que apoyar a la reactivación económica. ¿Arededor de cuántas personas, cuántos productores han participado de esta feria? Bueno, están aquí más de 30 unidades productivas, que están en los diferentes, están exponiendo la producción. Y este sábado también van a estar en la terminal metropolitana. Hoy se les ha dado la entrega a aquellas personas, a aquellos que quieran degustar o hacer algún plato en el tema de gastronomía, puedan apersonarse en la terminal y, bueno, pues ofrecer su mejor plato. Les estamos obsequiando aquí, gracias a la empresa Los Andes, bueno, los cereales o la quínoa, la materia prima para que hagan la gastronomía. Aquí también estamos con el secretario de Dereo Económico. Secretario, buenos días. Un día muy importante, se acuerda el Día Internacional de la Quínoa, un alimento muy importante para la población. Queremos comunicar a la Ciudad del Alto, al pueblo alteño, al Departamento de La Paz, invitar en esta exposición los diferentes derivados de lo que es la quínoa. Hoy estamos en homenaje Día Internacional de la quínoa. La quínoa es un grano de oro, un alimento que se cultiva en los altiplanos de acá, de Aroma, por el lado de Oruro. Es muy importante invitar a la población que pasen. Hoy vamos a estar todo el día con nuestros expositores, con nuestros hermanos que se dedican, productores, en lo que es en el tema de quínoa. De la misma manera, invitamos el día sábado a la Terminal Metropolitana, donde va a haber gastronomía en los diferentes derivados de quínoa, como es el plato del pez, que diferentes platos se va a demostrar. Y invitamos al pueblo alteño. Nosotros, como gobierno municipal, es para reactivación económica en la Ciudad de Alto, conjuntamente con la empresa Los Andes y nuestros expositores, siempre vamos a fortalecer a este sector y hay que apoyar este consumo. Hay que decir al pueblo alteño, a los hermanos alteños, decir que hay que consumir la quínoa. Es un producto vital, alimento para nuestros cuerpos. Muchísimas gracias. Como lo escuchabas tú, Raisa, Día Internacional de la Quínoa, la invitación está hecha a toda la población para que venga y disfrute todos los derivados que es lo que se refiere a la quínoa. También el día sábado se va a realizar una fiera gastronómica donde usted va a poder degustar diferentes platos que efectivamente van a ser hechos con la quínoa.